¡Somos la brigada criminal! Se lleva a la excursión al que no la van a enabrar Vamos la brigada criminal Se van recorriendo a las calles y un de más la baleta Y te entra en el pánico, pensante al final Al mundo quería más, ya no querían hablar ¡Ruego con la bala! Queremos la destrucción de cada humanidad Como la que nada quiere dar Somos más, viva la criminal Somos más, viva la criminal Somos más, viva la criminal Somos más, viva la criminal